Libre, libre para expresar Lo que siento en el corazón No tengo que callar Tienes esa libertad también Que es difícil de compartir Y tú lo sabes bien Hay que buscar la solución En vez de decir adiós Alguien tiene que escuchar Oye este canto Que ya va a esmenzar Pronto Los años pasarán Y no quiero un día despertar Y ve que es tarde ya Algo 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 tiene que pasar Si miramos alrededor Está por comenzar Hablamos de amor Palabra común Y no lo ofrecemos Nunca Alguien Tiene que escuchar Oye este canto Que ya va a esmenzar Que ya va a empezar Que ya va a empezar Someday It'll be alright Changes 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 Happen Over the night Oye mi canto Oye mi canto Oye mi canto Pero que óyelo Oye mi canto Oye mi canto Creor en el amor pero sin condiciones Oye mi canto Y en ayudarnos sin tener otras razones Oye mi canto Los celos y el odio son ya tradiciones Oye mi canto Hay que dejarlas atrás no buscar explicaciones Oye mi canto 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 Óyelo, óyelo, oye mi canto Que me tienes que oír ese canto Óyelo, óyelo, oye mi canto Óyelo, oye mi canto Óyelo, oye mi canto Óyeme canciones del corazón Óyeme canto Óyeme canto Óyeme canto Óyeme canto